Esta semana Santa Tecla continuó con su preparación de cara a la jornada 13 de la apertura 2018, donde visitará el Jorge Calero Suárez para enfrentarse a Isidro Metapan. Luego de caer por primera vez en la apertura 2018 ante Audaz, el cuadro tecleño quiere olvidar ese tropiezo, y esta semana se enfocaron en su próximo rival en la fecha 13, Isidro Metapan. Hoy la situación es distinta, ambos equipos están con el rodaje propio de la temporada, ellos vienen de dos victorias fuera de su casa, que seguramente alimenta el estado anímico, y lógicamente recibir a un equipo como Santa Tecla será una buena motivación. Para nosotros enfrentar un buen equipo como Metapan y que esté en buena forma, también significa un estímulo grande para volver a la victoria, y continuar en esa zona de la tabla que es de privilegio. Los pericos son segundos en la tabla de posiciones con 25 puntos, a uno del primer lugar que son los albos de la alianza, y a dos del tercer lugar, Club Deportivo Águila. Mientras que su próximo rival viene de sumar dos victorias al hilo, y por ahora son quintos en la clasificatoria. Queremos seguir ahí arriba peleando, dejamos ir al primer lugar, pero estamos ahí siempre en los primeros, ojalá que podamos traer esos tres puntos, que no va a ser nada fácil, pero que el equipo con una actitud distinta a la que mostró el partido pasado puede conseguirlo. Para el compromiso de este sábado, el profesor Cristian Díaz aún no podrá contar con Rodrigo Rivera, que sigue trabajando en su recuperación. A las bajas se le suma Andrés Flores Jaco, que sufrió una contractura al inicio de esta semana. Sí, Metapan está haciendo buenas las cosas, ha venido sacando buenos resultados de visito y de local, y creo que eso lo hace un equipo fuerte, sabemos del entrenador que tiene, la experiencia que tiene, los jugadores que poseen buen pie, y trata la manera de revertir eso. La cancha de Metapan se presta para jugar, creo que de que yo me fui, ha estado en buenas condiciones, y espero que así esté para poder hacer un buen fútbol, y hacer las cosas que nosotros podemos. El juego entre jaguares y pericos está programado para este sábado 6 de octubre, a las 5.45 de la tarde, en el Estadio Jorge Calero Suárez, en Metapan. Desde el Estadio Las Delicias, con imágenes de Elías Girón, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María. ¡Gracias! Gracias por ver el video.